Bienvenidos a nuestra nueva sección, en esta ocasión vamos a hablar del programa piloto de inmigración rural y del norte y queremos con ustedes explorar las opciones que tiene este importante programa piloto. Realmente el programa piloto rural y del norte ha sido un programa recientemente constituido en lo que es el sistema de inmigración a Canadá y que promete buenas opciones para inmigrantes a futuro para poder llenar las necesidades laborales y de mercado laboral de comunidades pequeñas en Canadá y que realmente se cree que seguirá expandiéndose en el futuro. La pregunta importante para todos los potenciales inmigrantes es ¿quién puede solicitar este tipo de programa? Vamos entonces a revisar en este pequeño video lo que serían los requerimientos necesarios para poder lograr la meta de inmigrar a través de este programa. Para ser elegible para el programa piloto de inmigración rural y del norte debe cumplir claro está con los requisitos de elegibilidad de IRCC que es el Ministerio de Inmigración de Canadá y debe poseer la experiencia laboral cualificada y haber sido egresado en algunos casos de una institución de enseñanza postsecundaria financiada con fondos públicos en la comunidad que formula la recomendación. Específicamente lo que nos quiere decir esto es que ustedes tienen que llenar los requisitos de lo que es el Ministerio de Inmigración de Canadá a nivel federal y tener o la experiencia requerida a nivel de trabajo o de ocupación que se demanda en la comunidad o haber estudiado en una institución pública realmente de la comunidad en la cual usted pueda beneficiarse de su estadía y de haber vivido en la comunidad y que quiera realmente cumplir con los requerimientos del programa. Hay que cumplir con varios requisitos o requerimientos. Número uno, usted debe cumplir o superar, claro está, los requisitos lingüísticos a nivel de inglés o francés. También tiene que cumplir y superar los requisitos educativos que pueda exigir el programa. También tiene que probar que tiene suficiente dinero para apoyar su transición a la comunidad. Es decir, hay un requerimiento de fondo que es necesario a la hora de ser seleccionado. También tiene que tener la intención de vivir en la comunidad y eso es importante. No es que usted va a utilizar la comunidad y luego entonces se va a salir de la comunidad. Tiene que la comunidad estar convencida de que usted está dispuesto a vivir en la comunidad y a contribuir con esa comunidad hasta que usted, claro, sea ciudadano. Ya después que sea ciudadano, usted puede tomar cualquier rumbo que desee, pero la idea es que tiene un compromiso usted si la comunidad le selecciona a usted para la residencia permanente a Canadá. También debe cumplir con los requisitos específicos de la comunidad y debe cumplir con los requisitos para poder buscar trabajo elegible en la comunidad. No solamente hay requisitos a nivel federal, pero también hay requisitos a nivel de la comunidad y usted tiene que cumplir ambos requisitos para poder ser seleccionado por la comunidad para la residencia. En cuanto a experiencia laboral, hay que entender que usted necesita un año de experiencia laboral continua de al menos 1560 horas en los últimos tres años. ¿A qué se refiere esto? Que si usted tiene una oferta laboral en Canadá en una de las comunidades, usted debe tener por lo menos acumulado a esa oferta laboral que está recibiendo, por lo menos tener un año de experiencia en los últimos tres años. Por ejemplo, usted pudiera decir, mira Andy, por la pandemia no pude, no llegue a trabajar las 1560 horas en este año. Pero quizá, como es en los últimos tres años, usted puede utilizar la referencia del 2019 o 2018 respectivamente en este ejemplo. Ahora bien, es importante entender que usted tiene que haber trabajado tiempo completo. Tiempo completo varía de país a país. En Canadá se considera 30 horas a la semana como el tiempo completo, cuando en países latinoamericanos puede ser de 40, 42, 45, 48, depende del país. Pero es importante que recuerde que Canadá va a calcular en función a las 30 horas a la semana para que usted acumule en 12 meses lo que son las 1560 horas. Y es lo que habla ya la parte del segundo punto, que habla de que pueden ser horas de full time o horas part time. Si tenía dos trabajos, y los dos trabajos en la misma área, en la misma ocupación, usted acumula las 1560 horas, pues entonces también califica. Y la hora en la ocupación puede ser, claro, estar con diferentes empleadores. Pero tienen que estar en el rango de los 12 meses y pueden ser dentro de Canadá o fuera de Canadá. Esa experiencia puede ser acumulada tanto fuera como dentro de Canadá. Entonces, es muy importante eso. También, si se trabajó en Canadá, tiene que haberse trabajado con algún tipo de estatus legal, de permiso de trabajo en ese caso. Si usted hizo algún tipo de trabajo voluntariado, una pasantilla, ese tipo de experiencia y de horas no cuenta en este tipo de evaluación. La experiencia laboral también tiene que estar acorde con el código laboral de su ocupación, lo que se llama el famoso NOC. Ese código, si usted tiene un código específico, cuando usted va a Job Bank, usted va a encontrar que tiene unos requerimientos en cuanto a la descripción, en cuanto a las responsabilidades y deberes de esa ocupación. Su experiencia laboral, a través de la referencia laboral de su empleador, debe coincidir con lo mayor de lo que dice ese código en la página del Job Bank, por ejemplo. Y es por eso que es importante que lo que usted ha hecho sea relevante a lo que se espera en Canadá para ese tipo de trabajo. Es muy importante. Y eso se puede utilizar a través de buscar su número de código NOC en el Job Bank y tendremos un video a futuro para demostrarle cómo hacer eso. Cuando se refiere a estudiantes internacionales, aquí realmente, si usted está estudiando en la comunidad, de las comunidades rurales, usted está exento de los criterios de experiencia laboral. Si usted se graduó con una credencial de postsecundaria y que sea de más de dos años, ahí sí, usted está entonces exento de la parte de la experiencia laboral. O también, usted también está estudiando a tiempo completo durante esos dos años. Usted estudió en esa comunidad, en la escuela o instituto educativo en la comunidad del plan rural. Usted estudió un programa de dos años, usted está, era tiempo completo en esos dos años. Y también recibió su credencial no más de 18 meses antes de aplicar a la residencia. Es decir que no va a haber pasado al momento que usted se graduó y recibió sus credenciales al momento de aplicar a la residencia a través del programa rural allí del norte. Entonces no va a haber pasado más de 18 meses. Eso es importante. Porque después de que pase 18 meses, después de haberse graduado y usted no ha aplicado, entonces ya no puede calificar para este programa. Usted tiene que haber, claro está, por lo menos haber vivido, residido en la comunidad 16 de los últimos 24 meses de haber estudiado. Usted puede haber comenzado viviendo fuera de la comunidad unos cuantos meses al inicio, pero luego se mudó a la comunidad y antes de terminar los estudios, usted acumuló por lo menos 16 meses. Ya ahí entonces usted puede utilizarlo. Claro, si usted ha hecho una maestría, ha hecho algún tipo de estudio completo, recuerde que usted, después de que se gradúe y recibe el título, no puede aplicar después de los 18 meses. Tiene que hacerlo antes de los 18 meses después de haber recibido ese diploma o título. No se puede solicitar como estudiante internacional si su credencial es procedente de un programa en el cual estudiar inglés o francés constituye más de la mitad del programa. ¿A qué se refiere eso? Que, ah, que déjame entonces irme a estudiar idioma. No, no. Estudiar idioma no le va a ayudar a calificar bajo el programa rural y del norte. Tiene que ser un programa en el área técnica, en el área profesional, de por lo menos dos años. Si el periodo de los dos años es más, la mitad es más de pasándose a ir estudiando idioma, entonces eso no califica para este programa. Tampoco ningún tipo de aprendizaje a distancia. Usted comenzó unos meses a distancia, de manera remota, fuera de Canadá, luego vino a terminar el estudio dentro de Canadá. Si eso fue más, el tiempo mayor, más del 50% fue fuera de Canadá que dentro de Canadá, tampoco le ayuda eso a calificar bajo este programa. Y si usted tiene algún tipo de beca, que consigue una beca para estudiar en Canadá, pero esa beca requiere que usted regrese a su país de origen, entonces tampoco calificaría para el programa, porque usted tiene un compromiso con la emisión de esa beca para regresarse a su país. Por eso, en esos casos, no calificaría en la parte de estudios para el programa rural y del norte. Ahora, hay que entender qué es una credencial. La credencial básicamente se entiende como a cualquier título, diploma, certificado, oficio o aprendizaje de una institución canadiense que está financiada, clara, por el Estado. Y tiene que haber sido obtenido esa credencial bajo algún estatus legal durante los estudios, un permiso de estudio, el ideal en este caso. Ahora bien, hay también requisitos lingüísticos. A nivel de los idiomas, usted tiene que también probar cierto nivel de idioma para poder calificar bajo este programa. Y aquí entonces hay que ver cuál es el NOC suyo, el código laboral suyo, porque dependiendo de la categoría del NOC suyo, si es un área profesional o técnica, o si es un área ya de empleado de línea, dependiendo del nivel del skill level, del nivel de destreza, entonces va a haber requerimiento en cuanto al nivel del score o los puntos a nivel de idioma que va a sacar. Entonces, mientras más alto es el nivel profesional, más alto va a ser el requerimiento de puntos a nivel del idioma, lo que se llama el punto de referencia en idioma canadiense, el CLB. Y en francés también se le llama el NCLC. Entonces, es importante entender esa diferencia. Si estamos hablando de categoría que sea a nivel NOC 0 y A, que se refiere a nivel gerencial o a nivel profesional, se pide un CLB 6 como resultado total de la evaluación de algún examen de inglés, que puede hacer, en este caso, o el examen del IELTS International Training, fuera de Canadá, o dentro de Canadá también se puede tomar lo que es el CLB para el inglés. Y si es francés, pues entonces el respectivo examen de francés que le corresponde. Ahora, si el código del trabajo es un NOC B, ya a nivel técnico, entonces ahí se le exige que tenga por lo menos un nivel de un CLB 5 para calificar bajo este programa. Y si tiene ya un NOC CID de trabajadores semi-calificados de línea, entonces ahí tendría un CLB 4, que es básicamente un nivel de básico intermedio de inglés. Entonces, usted debe enviar la prueba de haber tomado el examen, el examen de inglés. Si es un IELTS General Training, haber tomado el examen, recuerde que el examen es solamente válido, los exámenes de inglés y francés son válidos solamente por dos años, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Y en otro video que estamos planeando, haremos ya, entraremos más a detalle en lo que son los exámenes de inglés y francés que debe tomar para emigrar a Canadá. Entonces, el requisito educativo también es importante. Tiene que tener por lo menos un diploma de estudio secundario mínimo para calificar bajo este programa. Y si tiene algún diploma postsecundario, pues mucho mejor todavía. Entonces, pero la idea es que usted tenga un nivel educativo adecuado para calificar bajo el programa piloto del plan rural y del norte. Y ese reporte, si está fuera de Canadá, si usted estudió fuera de Canadá, en este caso, y viene ya buscando una oferta laboral, pues entonces hay que justificar su nivel educativo de su país a través de la acreditación educativa en el sistema canadiense. ¿A qué se refiere eso? Que tienen que recibir un reporte donde se evalúa su educación y entonces se genera ese reporte a través de una agencia reconocida por Canadá para decir a qué equivale su educación en el sistema educativo canadiense. Y es lo que se llama como reporte del ECA, que es Educational Credential Assessment, esas son las siglas en inglés, que es una evaluación de credenciales educativas. Ese reporte del ECA o ECA, como se llama mucho en Latinoamérica, es lo que tienen que conseguir a través de instituciones reconocidas. Solamente son ciertas instituciones que pueden dar ese tipo de servicio para los inmigrantes. También hablamos de los fondos de liquidación. En los fondos de liquidación hay que entender que usted tiene que tener ciertos recursos para poder probar que tiene dinero suficiente para mantenerse a usted mismo y a los miembros de su familia mientras se está estableciendo en la comunidad. Porque el gobierno de Canadá está interesado en que usted realmente esté autodependiente, por lo menos en los primeros meses cuando llegue, para que pueda entonces tener algunos recursos para poder establecer ciertos costos de vida, mudarse, alimentos, ese tipo de cosas. Por eso es importante tener y demostrar esos fondos. Debe probar que tiene suficiente dinero para mantener a cualquier familiar que pueda tener como parte de la unidad familiar. Va a depender mucho del tamaño de la familia. Para eso hay un cuadro informativo donde usted puede ver que, dependiendo del número de las personas que están aplicando o que están acompañando al aplicante principal, hay unos fondos que hay que demostrar. Si usted es una persona soltera que viene, ha estudiado en la comunidad o ha obtenido una oferta laboral en la comunidad, usted tiene que tener por lo menos como mínimo 8,922 dólares canadienses al día de hoy, en el 2020. Si usted es una pareja sin hijos, sería entonces 11,107 dólares canadienses mínimo. Si es una familia con un niño o niña, tener entonces 13,654 dólares canadienses mínimo en una cuenta. Y así sucesivamente en lo que sigue subiendo el número de familiares, pues entonces va incrementándose en ese sentido. Ahora bien, con esos fondos, usted tiene que demostrarlo a través de una cuenta de ahorro, una cuenta corriente en su país de origen, donde usted tenga acceso y tenga liquidez para poder accesar a esos fondos. Y claro está, al momento de entrar a Canadá, tiene que demostrar que tiene los fondos disponibles con usted o si tiene acceso directo. ¿Ok? Importante eso. Ahora bien, hay que tener también la intención de vivir en la comunidad para participar del piloto, de planear vivir en la comunidad. Y es por eso importante que si usted ha estudiado ya en la comunidad o va a trabajar en la comunidad, al momento de aplicar, usted ya pruebe que está interesado en vivir en la comunidad. También tiene requisitos específicos de la comunidad, hay que cumplirlo. Cada comunidad también va a tener algún tipo de requerimiento especial en cada comunidad. Y eso va a variar de comunidad a comunidad, no hay un estándar. Sino que cada comunidad va a tener requisitos diferentes a la otra. Y para eso entonces es mejor visitar las páginas web que tienen cada una de las comunidades para aprovechar y ver los detalles de cada una de estas comunidades. Recuerden que las comunidades son 11 comunidades que están participando al día de hoy en el Plan Rural del Norte del Atlántico. Y aquí vemos entonces la lista de las comunidades que hay acá y también los websites dedicados para darle información acerca de los requerimientos de este tipo de programas. Y también en algunos casos, también los empleos que están disponibles bajo esta comunidad en la cual usted puede buscar el empleo y aplicar esos trabajos siempre y cuando usted reúna los requisitos. Pero es importante que vea que todo se maneja a través de la página web de cada una de las comunidades. Es muy importante entender eso. Y ahí vemos que en la mayoría de las comunidades, la provincia de Ontario tiene 5 comunidades y después tenemos comunidades en Manitoba, en Saskatchewan, en Albelta y en British Columbia. Entonces es interesante ver y se espera que estas comunidades van a comenzar a incrementarse el número de ellas. Estas fueron las 11 primeras que fueron seleccionadas de manera inicial porque pasaron los requerimientos del gobierno federal para poder atraer inmigrantes y poder ayudar a establecer sus inmigrantes en Canadá. Una de esas comunidades es North Bay, Ontario. Aquí vemos el website y ahí pueden ver que hay información de lo que es la información para aplicantes, para empleadores, los empleos, la comunidad, el criterio de la comunidad que usted quiere revisar para ver si reúnen los requisitos para poder aplicar. Y después, información después que usted llega que le va a servir a usted para establecerse en la comunidad. Pero lo bueno es que North Bay es una pequeña ciudad muy dinámica y está ubicada en Ontario. También está la comunidad de Sudbury en Ontario y esa comunidad también tiene un website donde usted puede ver la información aquí de los requerimientos cuando va visitando la página y enterarse de qué necesita para reunir esos requerimientos. Timmins también en Ontario es otra de las comunidades y también con la información para los negocios, para la comunidad, con la información para los negocios y la comunidad y también para los candidatos que quieran aplicar y vivir en Timmins, Ontario. Otra comunidad es South Seed Marie en Ontario y realmente esta comunidad muy atractiva. También tiene información para inmigrantes que quieran venir a emigrar a Canadá a través del Rural and Northern Immigration Pilot Program. Tundervay, Ontario, también una ciudad pequeña pero muy dinámica y la cual también tiene su programa y su página donde usted puede ver la información requerida para poder aplicar y llenar los requisitos de este programa piloto. Brando, Manitoba, una ciudad muy activa en Manitoba realmente con mucha actividad económica y es bueno también que ahí puede ver lo que son la información acerca de los trabajos, también videos y fotos de la comunidad y así puede enterarse usted de los requerimientos que tiene que llenar para poder aplicar bajo esta comunidad en específico. Al torno a RealNAM, Manitoba también tiene su página con las informaciones y también empleos activos. Usted puede aplicar y va a variar de esto de comunidad a comunidad pero en el caso de esta comunidad específica puede tener tres aplicaciones de trabajo al mismo tiempo. Ese es el máximo que le permite, pero usted entienda que a la hora de aplicar usted tiene que utilizar también lo que es un resumen canadiense. Como estaremos tratando en un próximo video donde enseñaremos a cómo buscar trabajo en Canadá incluyendo en estas comunidades. Estamos yo en Saskatchewan, una comunidad pequeña pero bien bonita bien bonita y además que abuelga mucho, muchas oportunidades para inmigrantes que van a llegar a la provincia de Saskatchewan en la ciudad de Moose Jaw. Clashorn, Alberta también, una comunidad vibrante en la gran provincia de Alberta donde también tiene su página y da información para las personas que quieran residir en la comunidad en Alberta. Vernon, British Columbia, con gran belleza natural, también una de las ciudades más atractivas en este programa rural. También tiene su página con información para los aplicantes y el criterio que debe tener para poder aplicar a esta comunidad. Y finalmente llegamos a lo que es West Kootenay, que básicamente es un sinnúmero de pequeñas comunidades dentro de un área de British Columbia, donde también hay una gran actividad y gran interés en atraer talentos internacionales para que puedan establecerse y aumentar la actividad económica y social de la comunidad. Y hasta aquí llegamos con lo que es la información básica del programa piloto Rally del Norte. Espero que lo hayan disfrutado y si tienen preguntas no duden en contactar a nosotros a través de nuestra página web y también a través de los contactos en los países como República Dominicana, a través de Consularis Services. Encantado, pásenla bien y nos veremos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias!